Estamos con Bruce en la veterinaria y lo vamos a vacunar para que se vaya a su hogar temporal y ya está bastante mejor, bien recuperado, bien se acuerda y ahora ya no se está quieto el señor, entonces ya no nos deja tomarle video así que ya se le da de alta